La Municipalidad se ha puesto en pie y desde el día sábado se dispuso maquinaria para el apoyo de la remoción de este alumno. Ya hay dos maquinarias, una retranscabadora y un volquete de 18 cubos. Está desde el día domingo. El día sábado se dispuso y ya desde el día domingo, desde las 8 de la mañana está dispuesto. Esto tiene sus operadores, está a todo costo con combustible operario. También tenemos que mencionar que se ha puesto a disposición también de 50 raciones diarias, desayuno, almuerzo y cena para los bomberos y la Policía Nacional. Bueno, esto lo está encabezando el doctor Fernando. Bueno, estamos apoyando también la parte técnica, estamos subiendo todos los días también donaciones, agua, alimentos, pasadas. Y bueno, estamos sumando toda la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Municipalidad de la Provincia de Teguera. Ahora, está ya trabajando la maquinaria porque en un primer momento estaban evaluando este tema, ¿no? Para retirar el escombro, el barro que ha quedado prácticamente ocupado alguna vivienda. No, sí, todos los días, todos los días la maquinaria se está haciendo uso, pero nos ponemos también disposición al comando que se ha hecho, que se ha formado allá por parte de Defensa Civil. Hay lugares que no podemos intervenir, pero sí, siempre hay frente que hacer. Pero están avanzando, entonces, con el retiro del escombro. Exactamente, para eso también era la importancia del volquete, para no solamente mover o arrimar los escombros, sino llevarlos a zonas seguras y zonas donde no podamos estorbar. ¿Y todavía hay presencia de moradores o ya evacuaron las zonas? Bueno, sí, sí hay moradores. Los moradores rehúsan a salir de su lugar, bueno, de su lugar de origen, donde viven, donde se desarrollan. Y es muy, yo veo que es muy difícil que ellos salgan totalmente, ¿no? Porque incluso nos manifiestan que alrededor tienen sus centros de cultivo. Entonces es muy difícil que personas que están ahí de toda la vida lo puedan sacar, ¿no? O sea, cambiarle esa mentalidad es muy difícil, pero como se dije en un primer inicio, o sea, es un peligro latente ahí. Música